La Prefectura del Cañar, a través de la Dirección de Gestión Ambiental y Cuencas Hídricas, con ocasión de conmemorarse el Día Mundial de la Tierra, realizó la siembra de plantas en el Bosque Protector de Cubilán, localizado en las parroquias de Sajeo y Huapán, de los cantones Biblián y Azogues, respectivamente. La Prefectura del Cañar ha venido realizando algunas actividades en pos de cuidar el medio ambiente en la provincia del Cañar, en varios sectores. Por el Día del Ambiente, el 22 de abril, se han considerado algunas actividades. El día sábado, el 17 de abril, pudimos estar en el Bosque Cubilán con estudiantes universitarios de la Facultad de Medicina, porque el eje ambiental es un eje transversal. Pudimos hacer la siembra de plantas de polilepis de quinoa. Se hizo un recorrido de cuatro kilómetros desde Altar Curiá, Cuchincay, para poder hacer una siembra de plantas. Luego de hacerles una exposición, de darles a conocer la importancia del páramo, la importancia del agua. De igual forma, se han programado algunas actividades para esta semana. Nosotros, el día miércoles, también estuvimos en el sector de Yud, básicamente en Tipococha, haciendo mantenimiento de las plantas que el gobierno provincial sembró años atrás. Sin embargo, que necesitan hacer algún mantenimiento, coronación y podas, sobre todo los árboles que están ubicados en forma de linderos, de cortinas rompevientos, barreras vivas, etcétera, etcétera. Esta actividad, en la cual se plantó una variedad de quinoa, se realizó con una agrupación, integrada en buena parte por estudiantes universitarios de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Es importante señalar que todas estas actividades tienden a cuidar el medio ambiente. Esa programación se lo ha venido haciendo por el Día de la Tierra, pero estas son actividades que la prefectura viene haciendo durante todo el año. Tenemos previsto también hacer intervenciones en el bosque de Pichahuaico. Tenemos previsto seguir trabajando en el área de Culebrillas con programas de forestación. El Bosque Protector de Cubilán presenta particularidades muy especiales. En este sector se puede realizar actividades de observación de flor y fauna, caminatas, toma de fotografías, estudios de ecología y ambiente. Conjuntamente con el Consejo Provincial, estamos realizando lo que es este proyecto denominado Make a Change, en donde queremos incentivar a las personas para que ellos protejan y cuiden el medio ambiente, ya que es en sí nuestro hábitat, para que tengamos un lugar lindo en donde podamos vivir, que sea más purificado el ambiente, el aire. Y por esta razón iniciamos esta campaña de reforestación, para que nosotros podamos incentivar a las demás personas para que también cuida la naturaleza. Adicionalmente se puede ubicar 21 fuentes de agua que abastece a más de 500 familias de líquido vital en la Junta de Agua de Zajeo y otras más. Para el noticiero contacto, informó Vinicio Ortega.